Por la demanda de las solicitudes de créditos ante el Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR, se buscará un segundo operador con el fin de dar agilidad a estos procesos. En los próximos días se conocerá el nombre de un segundo operador. Muy seguramente continuaremos trabajando con un nuevo operador, con quien estará el día de mañana aquí en la ciudad de Arauca, para poder fortalecer esta línea de crédito y podamos darle esa cobertura a todos nuestros productores comerciantes del departamento. Según Ramón Eduardo Santander, gerente del Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR, con un segundo operador se dará mayor cobertura al departamento de Arauca. Otro operador porque es importante darle mayor cobertura al departamento. Tenemos muchas solicitudes y sabemos que con otro operador sería muchísimo mejor, seríamos más eficientes y podríamos ir subsanando las dificultades que en este momento tenemos. También dijo que el IDEAR no solo está direccionado a otorgar créditos, sino también a la parte del desarrollo de la inversión en esta región del país. No, la verdad yo no considero que eso sea necesario. Realmente nosotros estamos muy ajustados a la misión, al cumplimiento de la misión, y la misión no solamente está orientada a la colocación de créditos, está orientada al desarrollo de proyectos de inversión. Hoy se presentaban aquí una serie de proyectos de inversión como es apoyar el sector avícola, creando una planta de concentrados donde muy seguramente le vamos a lograr dar una competitividad a todos estos productores que están tan afectados por los precios. También estamos presentando proyectos de vivienda donde podemos desarrollar un proyecto de vivienda con una inversión de alrededor de 3 mil millones de pesos. Podemos darle ese sostenimiento a la entidad con esas utilidades que se reportan. Estamos orientados a desarrollos de venta de energía solar. También estamos orientados a apoyar muchas empresas del departamento que necesitan esos recursos, que necesitan esos apoyos, y ahí está la empresa Calú Comunicaciones, de TAME con quien ellos están desarrollando y son la empresa líder en todo este proceso. El gerente LIDAR, Ramón Eduardo Santander, también dio a conocer que LIDAR podría ser operador de recursos en el departamento. Y sin dejar aparte, pues también podremos ser no solo inversionistas, sino operadores de recursos. Hemos trabajado con la cadena del arroz departamental de Arauca, y ellos nos han solicitado que seamos los operadores de unos recursos que muy seguramente las van a canalizar desde el nivel central. Entonces, de esa manera, pues vamos a apoyar el sector del arroz, le vamos a dar esa estabilidad. En momentos de crisis se le va a poder nivelar ese precio a nuestros productores de arroz, y así como el del cacao y el del plátano también. LIDAR, desde el mes de marzo, ha otorgado 150 créditos en el departamento de Arauca y se han prestado más de mil millones de pesos. El operador, bien, el operador, hemos hecho un ejercicio de seguimiento desde el mes de marzo hasta hoy. Hemos colocado 150 créditos, vamos alrededor de mil 200 millones, pero es algo importante, hay que revisar la cartera, y es algo en lo que yo he puntualizado mucho. Nosotros no vamos a continuar prestando créditos que no nos paguen. Hoy tengo que decirle que 150 créditos tenemos en Mora 1, con un capital de un millón de pesos. En ese orden de ideas, ya lo que vamos es a gestionar, ampliar ese cupo de esos mil 400 millones que tenemos disponibles, y muy seguramente lo vamos a solicitar para que nos aprueben cuatro mil millones de pesos, y ampliamos la cobertura en el departamento. Es una noticia que quiero darle a todo ese sector agropecuario y empresarial enmarcado dentro del microcrédito. Esas son algunas propuestas que traemos. Por la pandemia del COVID-19, también se realizó plan de alivio y se condonaron más de 800 millones de pesos. Hemos concluido ese plan de alivio, desarrollo plan de alivio, donde es importante mencionar que el IDEAR sí se ha vinculado al proceso de pandemia. Hemos condonado 843 millones de pesos de intereses de Mora, de unas obligaciones que estaban vencidas desde hace mucho tiempo. Hay obligaciones con más de 10 mil días de Mora, y son obligaciones que en esta gira que realizamos por todos los municipios, ustedes hicieron el seguimiento, reactivamos y dimos soluciones a todos esos y cada uno de esos clientes del IDEAR. El Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR seguirá otorgando los créditos a las personas que lo soliciten y cumplan con los respectivos requisitos.